Hola, mi nombre es Aurelio Rodríguez, soy parte de The Other Group y soy el director de Beruzón. Este proyecto, en colaboración con García Minguela Productions, se trata de un hombre prehistórico que encuentra un objeto extraño que le da visiones del futuro. Este corto es parte de la selección oficial del Luzka Fantastic Film Fest. ¡Nos vemos en el cine!